La empresa encuestadora MIR Consultores presentó su más reciente estudio del sistema de monitoreo de opinión pública, Sismo, edición número 73, correspondiente al segundo semestre del 2023 y que tiene como objetivo conocer la opinión de los nicaragüenses en diferentes temas, como el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que condena a los Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua por los daños ocasionados durante la guerra de los años 80. O sea que a 37 años de que se emitió ese fario, 8 de cada 10 nicaragüenses entrevistados en esta encuesta consideran o dicen estar de acuerdo con esa sentencia, o sea que esa sentencia es justa y era necesaria. Es interesante observar que todos los segmentos atendiendo a generaciones, aún aquellas que no vivieron la experiencia como tal, sino que la han recibido de otras personas, también están de acuerdo con la sentencia, los adolescentes 75-5, que son gente que nacieron después del 2000 y entonces vemos que el resto de la población, 8 de cada 10, está de acuerdo con dicha sentencia y el 78.7% considera que el gobierno de Nicaragua debería reiniciar el proceso legal para exigir a Estados Unidos el pago de la indemnización. En el estudio, los nicaragüenses se manifiestan a favor, en apoyo de la construcción del canal interoceánico. El 83.3% de los entrevistados expresa que un proyecto como el canal interoceánico representaría beneficios para Nicaragua, el 82% les genera optimismo, dicha la posibilidad de que se lleve a cabo este proyecto y el 83.7% apoya cualquier medida, cualquier acción, cualquier gestión que se realice en busca de lograr que el proyecto de canal interoceánico camine. En la encuesta realizada del 24 de junio al 4 de julio a nivel nacional, los nicaragüenses también manifiestan que la paz y la estabilidad son fundamentales para el desarrollo del país. La paz y la estabilidad son dos de las condiciones que hacen atractivo a este país a la inversión en este momento. Y además, por lo tanto, pareciera que la mayoría de la población no le da cabida a aquellas voces que se empecinan en poner en riesgo la paz y la estabilidad del país. 95.2% de los entrevistados se manifiesta de acuerdo con la afirmación de que bajo ninguna circunstancia la paz debe ser puesta en riesgo y el 92.5% que la estabilidad tampoco debe ser puesta en riesgo bajo ninguna circunstancia. Y el 97.6% de los nicaragüenses que viven y vivimos en este país afirman que en Nicaragua se respira paz. La encuesta también manifiesta que el 56% de los nicaragüenses coinciden en la democracia como un sistema que contribuye a vivir en paz. El 56% de los entrevistados habla, dice que la democracia como sistema debe contribuir a vivir en paz. Y decíamos hace unos minutos que la paz implica o es contribuyente o contribuye a la inversión y la inversión al trabajo y el trabajo a la calidad de vida de la población. Vivir en paz 56%, expresarse libremente 11.3%, elegir libremente autoridades 10%, igualdad ante la ley 6.6%, progreso, prosperidad 6.2%, respeto, derecho del pueblo 5.2%, estabilidad 4.1%. El mejor método para resolver conflictos en democracia es el diálogo 94.9% así lo expresa y el 74.3% de los entrevistados se manifiesta satisfecho con la democracia que se practica en Nicaragua, 74.3%. De igual manera, los nicaragüenses valoran de positivo el trabajo de la Policía Nacional en garantizar la seguridad ciudadana. El 68.4% considera que la seguridad ciudadana en su sector de residencia ha mejorado en los últimos seis meses. El 75.2% considera que en la Nicaragua de hoy hay más seguridad que en la de hace cinco años. La encuesta de MIR Consultores también destaca cómo los nicaragüenses perciben el impacto de los subsidios en la economía familiar en los próximos seis meses. La política de subsidios que practica el gobierno de Nicaragua actual lo ve la población positivo, muy positivo para la economía familiar. En el caso del agua potable 83.1% lo ve positivo. El transporte urbano colectivo 82% positivo. La energía eléctrica 77.5% positivo. El combustible 76% positivo y el gas propano 74.3% positivo. La expectativa que tiene la población con respecto a la situación económica familiar 60.9% considera que para los próximos seis meses va a mejorar, va a ir mejorando 69%. En el estudio se destaca la identificación ideológica política de los nicaragüenses donde el Frente Sandinista alcanza una amplia mayoría de simpatizantes. Asimismo, el gobierno sandinista y la gestión del presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo reciben una amplia aprobación de las familias nicaragüenses. La predisposición política, el índice de predisposición para el FSLN es 75.9%. Esta es una construcción propia de MIR Consultores, para lo cual se utilizan tres variables. Una de ellas tiene que ver con la esperanza que le genera a la población, la tranquilidad que le genera a la población y la seguridad. Con esas tres se construye el índice, que es de 75.9%. Eso tiende a ser de alguna manera simpatía política. El 58.4% manifiesta confianza total en el gobierno. Todo lo ve satisfecho, muy satisfecho o bastante satisfecho. Altas calificaciones en la capacidad de gestión y otras variables. El 88.1% manifiesta cierto grado de confiabilidad. La legitimidad del gobierno es de 93.8% y el rechazo rotundo hacia el gobierno es de 6.3%. Con esos números, el estilo de gobierno del presidente Daniel Ortega es el de un gobernante democrático apegado a las leyes del país. 78.9% así lo considera. Luego, el presidente Daniel Ortega busca la unidad y la reconciliación entre los nicaragüenses. 78.2% considera que eso es, que no se discrimina a nadie por ninguna condición. El gobierno del presidente Ortega trabaja por los intereses de la población en general. 82.8%. Quienes piensan que trabaja para los intereses de los ricos es el 10%. Luego, el rumbo por el que conduce el país, el gobierno del presidente Ortega. 78.6% considera que lo que vamos por la dirección correcta. La aprobación a la gestión de gobierno del presidente Daniel Ortega. 78.9% aprueba esa gestión. La esperanza que genera el gobierno actual a la población es de 87.7%. Por el contrario, la desesperanza es de 88.3%. Y también ahí tenemos la línea de tendencia desde el año 2007, que se inicia el primer periodo de gobierno. Lo más destacado es que los nicaragüenses estamos cosechando los frutos de la revolución popular sandinista. En este sentido, los encuestados reconocen la restitución de derechos, la inclusión, la paz, la seguridad, la estabilidad para el desarrollo humano. Asimismo, el rescate y la promoción de la identidad y de los atributos de dignidad que conforman el sentimiento de nación y de continente. Hay una reafirmación de la percepción social de los nicaragüenses sobre el concepto de la democracia. Y privilegia de manera relevante la paz, la búsqueda de la paz, la preservación de la paz como un valor fundamental de los nicaragüenses. También la seguridad, la prosperidad colectiva, la solidaridad es considerada como fundamental. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 2.5% y un nivel de confianza del 95%. José Miguel Fonseca, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!